El día de hoy, decía, en nueve de la mañana, en el Parque de la Colonia México, ahí se va a instalar este monumento al locutor. ¿Y qué otras cosas vienen en camino? Bueno, así es. Vamos a inaugurar también el 16 de septiembre, a las 12 del día, el deportivo, una unidad deportiva, un complejo deportivo completo en Cauquel, en la Comisaría de Cauquel. Que todo comenzó, José Luis, con un reporte de que la cancha de básquetbol estaba agrietada, estaba mala. Quitamos el piso y terminamos haciendo una cancha completa de usos múltiples, un campo de fútbol completito, un campo de béisbol con gradas, con riego, o sea, sacate todo, todo, todo y areneros. La verdad, un complejo deportivo digno de una comisaría, de una ciudad, está en Cauquel. ¿Qué nombre va a llevar por fin? Bueno, si lo aprueban… Porque ese día discutieron. Si lo aprueban hoy, se lo aprobamos, Víctor Manuel Correrachó. Es muy importante comentar, José Luis, que sí, es un exalcalde, un político, un abogado también muy prestigial, todos lo sabemos. Y la verdad es que no sé por qué tanta polémica. Comentan cuando se hizo este estadio, bueno, esta unidad deportiva, unos vecinos junto con la comisaria se me acercaron para decirme que se podía llevar ese nombre. La verdad es que me sorprendieron y le dije, bueno, el 16 es el aniversario de su muerte y pues si terminamos, pues lo podemos inaugurar. Nunca pensamos que… Comentaban que porque allá, hace cuarenta y tantos años, cuando él fue alcalde, quería hacer una unidad deportiva ahí, en una comisaría, y por problemas con vecinos no se logró. Y hoy que nosotros lo hicimos, pues era algo que querían como homenaje. Ah, bueno, y ese deportivo se lo llevaron a la Madero. O sea, lo que hoy existe la Madero en Mérida, debió existir en Cauquel desde hace cuarenta años. Pero bueno, honor a quien, honor, merece José Luis. Y nunca es tarde cuando dicen la dicha es buena. Así es. Para los vecinos. Sobre hora pública, tú, Zapote, tienes algo por ahí. Sí, hay que sacar una nota hoy aquí, el regidor Luis Vela Sosa, que dice que le hagan a usted una auditoría, que porque la estela del mirador de Animaya, que no cuesta lo que dice el alcalde, que se quiere acasar a usted con unos billetitos, y que tampoco le tomó usted conocimiento de eso al peritaje de los ingenieros arquitectos, y que, ay, ese es su rollo, el señor este, ¿qué pasó? No, es pura mentira. Mira, nosotros todas las obras que hemos hecho no estamos sacando ninguna de la manga. Animaya, pues, es una obra que lo hemos, nosotros sabemos que el centenario está totalmente rebasado, y nosotros, cuando llegamos a 19 años, si tú te acuerdas, rescatamos el zoológico del centenario, y no fue la única obra. Por ahí comentaban que sí iba a ser un elefante blanco. No, lo que vamos a comprar es un tigre de bengala blanco. Pero elefantes blancos, o si ellos dicen parques abandonados, nosotros recibimos más de 50 hace 19 años, y te voy a dar uno, qué casualidad, el parque del fraccionamiento del parque, en la época del ingeniero Herbé Rodríguez Abram, ahí querían hacer el centenario número dos. ¿Y cómo nos los entregaron? Un parque abandonado, con postes de luz en el suelo, se pavimentaron algunas calles adentro, ya habían árboles en las calles. ¿Era propiedad de los vándalos de la zona? Totalmente. Sí, sí, sí. Y eso lo rescatamos. Ese, bueno, no era un elefante blanco, ¿cómo le podemos llamar? Uno de tantas parques, calles y como estaba la ciudad, abandonada. Bueno, veamos hoy. Hoy está lloviendo y tú me dices, bueno, hay charcos. Sí, está lloviendo. Espera que termine y vas a ver. No van a tardar semanas como tardaba en aquella época. Y Animaya, pues definitivamente una obra cumbre, una obra que está iniciando esta administración, que no es una obra nada más para que nosotros digamos, bueno, es un zoológico que cuando se termine, pues va a ser una obra que definitivamente va a gozar toda la ciudad. Y como tal, pues tiene que tener elementos como la Estela, que se hizo a un concurso abierto. Lo ganó, por cierto, la empresa Marca de Jorge Camal, empresario asociado a la CEMIC, a varias cámaras. O sea, nada está tapado. Y todo fue un concurso público, como los más de dos mil obras que hemos hecho en el Ayuntamiento de Media. Y no la primera vez digo lo que hacemos desde hace tiempo. Lo que pasa que, pues, definitivamente él está en su chamba y respeto lo que dice, no hay ningún problema. Pero Animaya es una realidad. ¿Qué parte de la obra entregarán ustedes de Animaya? Mira, José Luis. ¿Hasta dónde la van a avanzar? Para que veas cómo vamos a trabajar. Vamos a pensar que en una casa lo primero que hay que hacer son las instalaciones eléctricas, hidráulicas y cimientos. Cuando menos eso lo vamos a hacer. O sea, toda esa obra que no se ve y que estamos aportando y haciendo para que el día que se terminen todos los encierros, cuando se quiera construir algo, va a estar prácticamente todas las instalaciones para hacerse. Y algunos de los encierros que requiere uso lógico. Vamos a pensar en un 60 o 70 por ciento de toda la obra va a estar hecha, José Luis. Pero bueno, ni modo, repito, ellos tienen que comentar y van a ver que en todo este año, a pesar de la crisis, eso sí el ritmo ha bajado, definitivamente hay que reconocerlo. Pero bueno, la obra estaba planeada y vamos a llegar hasta donde podamos. Y la estela, espérate que esté el elevador y los niños y las señoras puedan ya subir a contemplar, no sólo Animaya, ni sólo Ciudad Cauquel, sino gran parte de la Ciudad Media. Y van a ver si no va a ser una obra que definitivamente va a servir para la ciudad. Algo diferente. Arquitecto. Arquitecto. Algo diferente. Algo diferente. Gracias.